Esa noche cuando... Sí, cuéntenos, ¿cómo fue bien todo lo que pasó? Fue porque nos juntamos yo con este que le dicen el abuelo, zapopeta y tal cobote ese. Bueno, ya los conocí, esos son mis amigos, pero el abuelo ese no, recién los conocí esta noche. Y nos fuimos a tomar aquí donde doña Chela, una cervecita, una cuanta cervecita, pero la cervecita nos pasaba hasta amanecer, le digo. La vieja niñera también nos daba tanto trago. ¿No lo han pildoreado usted por casualidad? Y yo no me di ni cuenta, pues estábamos contentos ahí, nomás veía una y otra manoseada, pero entre hombres uno no sospecha por las mariconadas. Y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar ya, ahí en la montaña, mi culo soplaba. ¿Qué hacer? Ya estoy preocupado, yo quiero que ese abuelo venga y vea el perjuicio que me dijo. Pero cuando usted dice que fue a cagar esta mañana, ¿no notó algo raro en su estemento? ¿Notó sangre? ¿Qué notó? Porque, para que usted asegure eso. Yo, pues yo cago cafecito, así como todo, pero esta mañana salió con leche, con leche condensada, de aguachento. Yo nunca cago así, pues yo quiero que ese abuelo venga y vea lo que me ha perjuicio. Yo sé que ese cojudo, ese es el gran puta que me violó. Señor, una pregunta, ¿te arde o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele y a lo que camino me arde el culo. No hay solución, ya me apoya en la cerita, en la baranda. Yo antes me podía apoyar, pero ahora ya no. Ahora camino medio abierto porque me duele el culo. Yo venía aquí, el doctor dice que después de dos días recién me va a poder ver. A mí me da vergüenza, mierda. O sea, te mostrara, pero me da vergüenza. No puedo mostrar mi culo a la cámara. Me da vergüenza, mierda, como ha quedado rojo todo partido. Suscríbete a Luis Network para que escuches el show de Luis Jiménez. Disponible para iPhone y Android.